Muy buenas tardes, bueno, pienso que estamos trabajando para eso, para que todo salga bien. Esperemos que los resultados también nos acompañen. Lo que ha cambiado del año pasado es la cantidad de chicos que vos ves que hay ahora. Tenemos todas las divisiones ya formadas, gracias a Dios, y bueno, pensando en trabajar a full para hacer un buen torneo. El coordinador general que es el señor Baez, el chico Ruiz Díaz que está conmigo, y hay dos personas más que también están conmigo trabajando. Estamos trabajando en la parte física, el miércoles trabajamos con pelota y el viernes trabajamos con fútbol, ya pensando en el sábado. Bueno, quería destacar que han participado los chicos de la clase 2003, 2002 y 2005 en el torneo que hizo Huracán. No importando tanto el resultado, sí viendo a algunos chicos que no había visto nunca. Está bien que eran canchas chicas, pero bueno, sirvió para eso. Agradecer a todos los padres que no han apoyado en ese viaje, agradecer a la familia Baez, agradecer a la familia de Playosa, que también se han sumado. Bueno, a toda la gente que han colaborado con ese viaje, a la familia Baudino, que no han acompañado para que los chicos disfruten esos cuatro días de jueves al domingo en ese torneo. Aquí fue el torneo Interclubes, fue un torneo a prueba que hicimos, ya pensando en el año que viene. Ya en julio vamos a empezar a trabajar para hacer el otro torneo, hay que buscar bien una fecha, no sé si va a ser a fines de enero o a principios de febrero. Vamos a ir trabajando, también vamos a sumar a dos categorías más en esta cancha. Así que a partir de julio vamos a trabajar en un Interclubes más grande. Ya hemos, ahí en Huracán, hemos hecho contacto con Colón de Santa Fe y Ñún Solboy de Rosario, quienes estaban interesados también de venir a probar chicos acá, a ver acá. Así que en una de esas, la semana que viene, los tenemos por acá para probar chicos.